...necesaria, eres el líder del equipo. Coloca un punto de despliegue para el pelotón. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Me he quedado parado en un lugar, me están parado en ti Siente, siente, siente acá, siente acá No, estoy solo, estoy solo Me he quedado por detrás mirándome Cajas de suministros repuestas, aprovechad ahora Ataca Nuestro, va No, no, no No, no Venga ya, eso no se lo hace ¿Te ha gustado? Tomalo, lo maté Me lo acabé de bajar, me lo acabé de bajar Yo me lo bajé Y hay varios en esa casa, me marco Mira a ver, hay otros fuera en la calle Joder Un equipo entero Vale La No 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 te lo maten, no te lo maten Es bueno corriendo, las bacterias Le bajé triste a las placas bro Te va, te va, te va Te va, te va, te va Es bueno corriendo, dice Vamos, voy a atropellar Haces ya, azul Madre mía, que te he dado Joder, es Con las minas de mierda Si que daos su dinero, venga Joder, vamos otra vez para allá Vamos a darle la partida, gente Vamos a darle la partida, gente Vamos a darle la partida, gente mira es que estoy solo contra el mundo otra vez para allá joder las putas minas de mierda pone una mina hijo pone una mina así de sub que barbaridad madre mía llega un soldado arriba llegó no 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 150 balas que llevo madre mía si estoy viendo estoy viendo no salís de ahí que yo moveros un poquito tío moveros un poquito madre mía hola hola uy ¡Sí! Se metió en esta casa, se metió en esta casa Me agarró por la espalda ¡Mátalo! Joder con la mierda, no salen de ahí tío No salen de ahí tío No salen de ahí tío ¿Dónde están? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí tío? ¡Ahí viene! ¡Viene para acá! ¡Hola! ¡Cayó aquí! ¡Cayó aquí! ¡Muere! 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 ¡Uy! ¡No tengo placa tío! ¡Madre mía! ¡Muere! 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 Ha sido muy buena partida, coño Me he divertido Hemos fracasado Hemos fracasado